Los pensamientos cortos tienen la virtud de condensar una reflexión. Ayudan a que uno no se olvide y pueda todo lo que uno dice meterse en poquitas palabras. Incluso les digo, son como pequeñas píldoras que uno da. Y eso ayuda mucho porque a veces uno no puede desarrollar una larga idea, pero uno da un pensamiento y eso queda grabado. Estos pensamientos son para empezar a entrar en clima, para que las neuronas nuestras empiecen a volver a estar acá. Empiezo con una que me encanta, que es de Robin Sharma, de un libro que ustedes ya conocen, que se llama El monje que vendió la Ferrari. Pero este libro tiene esta frase que dice así, y un día, dice así él, y un día decidí, y un día decidí, no pasar más tiempo ganándome la vida, y un día decidí no pasar más tiempo ganándome la vida, sino invertir mucho más tiempo y energía, sino invertir mucho más tiempo y energía en crear mi vida, en crear mi vida. La persona que vive desde el ego se trata de ganar la vida. La persona que vive desde la conciencia busca crear su vida. Busca tratar de hacer de su vida una obra de arte, una joya, de eso se trata. Por eso yo les voy a pedir a ustedes que cuando termine ya mañana o pasado, pasen todo en limpio, pásenlo en limpio. Yo tengo la esperanza, creo que sí, que todo lo que he dicho va a terminar estando en un audio, y lo van a poder escuchar, Dios quiera, en otro momento, ¿no es cierto? Así. Ah, bueno, buenísimo. Eso, bien. Una vez en Venezuela me dice una señora, mire, yo a usted lo tengo en la cocina de mi casa. Digo, ¿cómo hice para estar ahí? Me dice, yo me pongo a cocinar y lo pongo a usted en el CD y yo me escucho todo, me dice. Y a veces está bueno volver a escucharlo. No, no, olvídense del mensajero, olvídense del mensajero. Lo importante es el mensaje. Y yo hago lo mismo, ¿eh? Yo pongo en el auto a veces un CD y a alguien que me parece muy adecuado y lo escucho uno varias veces. Y suele pasar de que al escucharlo por segunda o tercera vez me doy cuenta de cosas que no escuché la primera. Así que les recomiendo que lo hagan para eso, ¿eh? Para tratar de que se fije. Y algo muy importante. Al pasar en limpio las cosas, al pasarlo todo ordenado y ponerla con letra linda, eso se fija dentro nuestro. Se va como guardando adentro. Y tengo la esperanza, repito, que ustedes esos pensamientos los puedan decir casi de memoria a otros, a sus hijos, en familia, en una reunión. El otro hace, no me hace, ¿me entienden? Lo importante no es si pierdes o si ganas, sino que no pierdan las ganas. Esas cosas tienen que salir así, ¿entienden? Tienen que tenerlas adentro incorporadas porque la vida a veces, o la providencia a veces, te pone en una situación que una frase dicha en ese momento, a ese amigo, en esa reunión, era justo lo que hacía falta para comenzar un diálogo distinto. Para no hablar de cosas banales, de pronto dijiste eso y la gente se enganchó. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir grabándolas para tratar de poder decirlas en los momentos adecuados. Y junto con eso, este pensamiento que es un poquito más profundo. ¿Listo? Atención. Lo voy a decir y lo voy a explicar, pero dice así. Cuanto más integres tus sombras, cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestarán, menos se te manifestarán, en forma de destino. Cuanto más integres tus sombras, menos se te manifestarán, en forma de destino. Atención ahora, ¿eh? ¿A qué llamo las sombras? Llamo las sombras a esas partes nuestras que tenemos que trabajar en nosotros, debilidades, situaciones no resueltas, no perdón, cosas no digeridas bien, no aceptadas, malestares. esas cosas que son tus sombras, tus partes que no te gustan, cuando uno integra eso, es decir, cuando uno las trabaja, las resuelve, las cambia, perdona, se perdona, decide cambiar ese hábito que tiene negativo, o esa adicción, cuando se decide a resolver esas cosas, a sacarse esos nudos, evitamos que la vida nos lo ponga adelante a través de situaciones. muchas situaciones que nos pasan en la vida nos vienen a nosotros para que resolvamos lo que nosotros a veces no lo hacemos por nosotros mismos. entonces la vida nos pone en una situación donde tenemos que enfrentarnos con el problema ese, con esa dificultad, para que la resolvamos. cuanto más uno integra la sombra, menos evita, menos evita que la vida me ponga situaciones donde tengo que resolverla. y en realidad, uno se da cuenta que eso que yo digo que la vida nos pone delante, o que la providencia nos pone delante, es para darnos cuenta que la vida quiere que evolucionemos, quiere que avancemos, quiere que crezcamos. o sea, que eso que me molesta, que me sucede, repito, no es algo negativo, es una situación que me obliga a enfrentar algo que seguramente no está resuelto por mí. entonces qué importante es el trabajo interior, el darme cuenta, y si no puedo solo, pido ayuda, si no puedo solo, pido ayuda. pero en la medida en que yo atiendo eso que me cuesta cambiar, evito que la vida se me ponga delante con una situación. generalmente, generalmente, por la experiencia de mi edad, cuando uno atendió las cosas estando bien, siempre es mejor que resolverlas cuando algo sucede negativo, porque uno ahí tiene la obligación de atenderlo, pero está mal, está pasando una mala situación. con lo cual te invito a cada uno, te invito a cada uno, que te mires, y al conocerte, revisa qué cosas uno, qué cosas uno, tiene que cambiar. Y cuando uno se anima a eso, evita que la vida nos ponga situaciones. Entonces, esta frase es para eso. Es para entender el valor del trabajo personal. Estos dos pensamientos, entonces, que nos ayuden a iniciar. Vamos a comenzar. Lo primero que quiero decirles, ahora sí, les hablo más a los líderes que son, ya no solamente a las personas, sino a los que tienen personas a su cargo, yo quisiera poner esto que puede parecer que ya lo sabemos, pero necesito que lo veamos bien. Uno en la vida aprende que hay dos palabras que se parecen, pero no son iguales. Uno es crecer con C y otro es crecer con S. En realidad crecer con S no existe, la estoy inventando, pero para que entiendan. Crecer con C es algo que vamos a vivir todos porque es algo propio de la vida. La vida siempre va creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo físicamente y nuestra vida va desarrollándose y vamos creciendo. En el horizonte de nuestra vida, querámoslo o no, la vida crece y aparecen las canas, las arrugas, el cuerpo empieza a cambiar, es parte de la ley de la vida. La vida siempre crece biológicamente y ese crecer lo pongo con C y eso es inevitable y está bueno. Pero crecer con S depende de mí. Crecer con S significa crecer mi ser, atender mi ser, crecer en mi ser personal. y eso no sucede con el paso de los años como dije antes. Eso sucede si uno se compromete con uno mismo. Quiere decir que puedo crecer en edad y no crecer interiormente. Esa es la diferencia. de modo que para crecer interiormente tengo que comprometerme conmigo en invertir en mí, invertir en mí tiempo, energía para poder trabajar en mi interior. Dentro de esta organización como de otras, hay algunas cosas claves. miren, acuérdense, pensar, sentir y actuar. Normalmente en las organizaciones existe lo que se llama la capacitación. Pero quiero que le pongamos realmente valor a las palabras. La palabra capacitación en realidad es adquirir habilidades para desarrollar un negocio o una actividad. Entonces, capacitarse siempre tiene sentido de acción. ¿Cómo hago este negocio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo presento este producto? ¿Cómo presento la organización para que otros se integren? La capacitación tiene que ver con la voluntad, con trabajar lo que tengo que hacer con H. La capacitación va más al hacer. Eso es capacitarse. Y usamos mal las palabras, por eso quiero ponerlo bien. Otra cosa es la instrucción. Y la instrucción tiene que ver con la mente, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las ideas. Entonces, si cuando leo un libro del negocio me estoy instruyendo sobre cosas que tienen que ver con cualidades, con cosas que tengo que trabajar en mí en el sentido de cómo realizar el marketing, cómo manejarme frente a las situaciones, tiene que ver con conocer, por ejemplo, conocer los productos y saber qué productos estoy ofreciendo. Me tengo que instruir, tengo que leer sobre eso. Tengo que, si yo quiero ofrecer al negocio a alguien, tengo que saber muy bien cómo hacerlo implica también conocimiento teórico. Ese conocimiento teórico lo llamamos instrucción. Periódicamente hacemos convenciones y en las convenciones aparece lo que se llama la motivación. Y la motivación está buena y vienen oradores que tienen la habilidad de hacernos reír y llorar al mismo tiempo. Yo a veces cuando voy a una convención y se presenta alguien, a veces algunos que te matan estás de la risa o te hacen llorar de emoción. Son esas personas que te motivan y la motivación tiene que ver con el corazón, ¿ven? A veces necesitamos que alguien nos motive y nos motivan a veces con esa risa nos hacen gritar, levantar las manos, hacer payasadas, pero a todos nos encanta. Nuestro niño interior está feliz. Necesitamos que venga alguien y nos haga eso. Y en las convenciones un buen motivador realmente está bueno ¿por qué? Porque es como una arenga de que vamos chico, vamos. Entonces uno a veces hay motivadores que no son de ese tipo que estoy diciendo sino que viene un diamante de otro lugar y te cuenta su vida, te cuenta su vida y cómo llegaron a diamante. Acabo de estar en Argentina en la convención nacional de Argentina y vinieron dos motivadores que me da pena haberme olvidado el nombre y son de Venezuela. Él es ciego. Así que si ahí está Helio y les mando un saludo a ellos que están allá así que vamos yo también aplaudo. Qué joyas qué diamantes qué joyas no qué diamantes por el pin qué joyas de personas qué diamantes de personas nos hicieron llorar a todos y por supuesto él no buscaba que lloremos pero llorábamos todos yo primero también ahí sentado realmente contar su vida era como te movía todo ven eso es motivación eso es encontrar a veces la motivación no tiene que ver con oratoria especial sino contar la vida de alguien nos motiva en la vida para eso hacemos las convenciones ahora bien instrucción capacitación y motivación son tres pilares atención ahora de la educación en Amway hay educación y la educación se basa en capacitación instrucción y motivación pero toda la atención por favor esto no es suficiente esto no es suficiente está faltando miren bien miren bien está faltando algo más está faltando algo que está acá y esto que está faltando es la formación y en nuestra actividad necesitamos formadores la función del formador es trabajar sobre los valores sobre las actitudes de vida y sobre el espíritu que nos tiene que mover a nosotros el formador trabaja sobre lo invisible el formador trata de de darnos palabras para que yo tenga claridad sobre temas fundamentales de la vida como principios para la vida como criterios de vida mi tarea es ser formador ante ustedes y la tarea de ustedes es ser formadores de otros la novedad de esta organización es que capacitadores motivadores e instructores suele haber lo original lo original de esta organización es que también ponen formadores hoy le mandé un mail a mi señora y le decía que yo también estaba emocionado aparte de verlos algunos cuando se acercan y me hablan que se los ve emocionados ustedes imagínense imagínense que está todo esto lleno de gente yo a veces miro y ahora a los que están en el fondo no les puedo ver el rostro así directo pero a veces yo miro cuando ven una convención grande y veo mucha gente y veo esa señora que está sentada allá lejos y que lo veo alejado yo pienso yo pienso esto ¿qué posibilidades tiene esa señora en su vida de escuchar a alguien que habla sobre la filosofía de la vida? ¿qué posibilidad tiene? ¿en la televisión? no ¿en la calle? no ¿en el trabajo? no ¿en la casa? bueno en la casa menos ¿dónde tiene posibilidad de escuchar eso? en un teatro esa señora no tiene o no tiene los medios para pagarlo o lo que menos iría es a un teatro escuchar a un orador esa persona sentada allá arriba a través de lo que hacemos todos nosotros le damos la posibilidad que escuche principios de vida sana principios de antropología que tienen que ver con el comportamiento humano y esa señora y pongo señora por decirlo puede ser un señor esa señora que me escucha por primera vez tiene la oportunidad de escuchar un filósofo en la vida ¿me entienden? quizás la única o varias si llega a seguir viniendo en República Dominicana una vez se acerca una señora mayor pero esas mujeres contemple esas mujeres que son que son madrazas tenía como seis, siete hijos y todos venían atrás de traje todos estaban atrás todo varón esa parte entonces ella venía así fuerte así grandota vengo a saludarlo así como y entonces me dijo esto escuchen esto me dice lo vengo a saludar con mis hijos que están acá atrás eran todos como guardaespaldas parecían los siete hijos atrás y ella la dominante ahí adelante me dice lo vengo a felicitar y me daba la mano y me apretaba la mano no me abrazó me daba la mano así como me dice lo vengo a felicitar ¿sabe por qué? porque necesitamos que venga gente como usted porque yo no tengo la capacidad de enseñarles a mis hijos lo que usted dice entonces los obligué a que vinieran y me encantó los obligué a que vinieran para que lo escuchen porque yo no sé cómo decírselo pero que lo escuchen y saben qué escuchen esto y saben qué me dice ¿sabe qué? a veces viene gente a hablar arriba del escenario y yo llevo mi cuadernito de notas y hablan lindo pero no me llevo nada en cambio cuando usted habla se me duele la mano porque trato de anotar todo lo que dice amén trato de anotar todo lo que dice se me llenaron los ojos de lágrima porque esa mujer no tiene instrucción pero es una mujer sabia es una mujer sabia y ella encontró en este en este sistema nuestro la posibilidad de dar educación a sus hijos pero ahora entendamos algo la educación no es instrucción la educación no es capacitación la educación no es motivación la educación es todo esto pero la educación atención ahora atención ahora la formación ocupa un lugar central porque hace al espíritu de lo que hacemos por lo tanto damas y caballeros todos ustedes tienen que ser capacitadores instructores motivadores pero sobre todo sean conmigo por favor formadores eso es lo que hace falta ¿me entienden? y ahora a los que están adelante de todos y los que están cerquita porque son los que los que más han hecho esfuerzo para llegar aquí y han trabajado a su interior ustedes tienen que ser excelentes formadores y llegar a diamante es llegar a ser grandes formadores por supuesto sean grandes empresarios pero sobre todo por favor necesitamos formadores no hay en el mundo muchos formadores instructores hay muchos capacitadores hay muchos motivadores muy buenos hay algunos pero formadores es más difícil porque el formador tiene que ser un trabajo de nutrirse interiormente mucho para poder dar al otro un alimento nutritivo para su vida y nunca se olviden algo un formador jamás busca convencer a nadie el formador solamente muestra al otro lo que cree que le puede servir nada más el formador muestra no busca convencer cuidado con equivocarse en esto formar a nuestros hijos no es convencerlos formar a nuestros hijos es mostrarles lo que nosotros creemos que es mejor para ellos y entonces cuando uno hace esto el otro van a ver que se abre porque se da cuenta que uno tiene una intención buena que es mostrarle lo que le puede servir pero cuando me quieren convencer de algo me resisto y sobre todo los jóvenes cuando viene alguien a querer convencer a un joven los jóvenes enseguida se cierran porque les molesta que alguien venga a quererlos convencer y peor todavía cuando el que viene a convencer dice soy tu padre soy tu madre no sirve no sirve eso es inmadurez lo que yo tengo que lograr que el otro adhiera no es porque soy su padre sino porque lo que estoy diciendo es valioso nada más si de esta jornada ustedes se van de aquí con muchas cosas y las viven no es porque yo yo quise convencer a nadie sino porque ustedes sienten que lo que estoy diciendo es valioso y vale la pena vivirlo ¿me entienden? gracias entonces ahora si queda claro que el trabajo o la actividad mejor dicho que todos tenemos en esta organización le ponemos palabras adecuadas yo me acuerdo cuando empecé en la organización hace nueve años me decían que era un motivador y yo le decía mira vamos a cambiar no pongas motivador porque yo realmente no sé contar chistes no tengo capacidad de hacer a reír al público o hacerlo llorar especialmente no, no ¿y qué le pongo? me dice y bueno poneme formador como para poner como buscando una palabrita ¿me entienden? pasaron nueve años y ahora esto lo tengo re claro por eso me doy cuenta que es importante que ustedes entiendan que en esta organización este sistema es importante y les digo de corazón ojalá que conozcan a otros formadores además de mi persona porque de cada formador uno va nutriéndose lo que el otro trabajó en su interior por eso es importante que en las convenciones haya capacitadores instructores motivadores y formadores entonces la persona que se va de acá se va con toda una educación muy fuerte ¿se entendió entonces? ¿sí? bueno vamos a pasar gracias quiero que anoten este pensamiento que a veces son pensamientos que ayudan a grabar claves las circunstancias las circunstancias no hacen al hombre las circunstancias no hacen al hombre lo revelan las circunstancias no hacen al hombre lo revelan ¿qué significa esto? ustedes como yo hemos escuchado que las circunstancias de la vida te hacen a vos una persona fuerte las circunstancias de la vida te llevaron a esto no, no, no las circunstancias de la vida no te hacen revelan lo que sos ejemplo cuando se hundía el Titanic pasó lo siguiente en ese momento una circunstancia que todos sabemos porque vimos la película en ese momento la persona que era generosa en ese momento dramático pensó en plural y desde su conciencia intentó ayudar a los que pudo ¿me entienden? si esa persona era una persona egoísta en ese momento la circunstancia iba a revelar lo que era ella ¿qué era qué? que se buscaba salvar ella y no los otros de modo tal de que las circunstancias de la vida revelan lo que sos si vos trabajaste tu interior y sos una persona que decidió vivir desde la conciencia las circunstancias de la vida van a revelar revelar lo que ya trabajaste en vos lo que no trabajaste en vos también se va a revelar cuando llega una situación donde que en ese momento se va a mostrar lo que no hiciste en vos por eso cuando las situaciones no están difíciles es el momento de trabajar el interior de educarnos ¿por qué? porque en esos momentos entonces nos preparamos para que cuando llegue la adversidad se revele lo que tenemos adentro entonces lo que no hacemos ahora en un tiempo de tranquilidad es más difícil en tiempo de adversidad entonces el tiempo que invertimos en nosotros cuando estamos bien entre comillas nos prepara para que las circunstancias saquen afuera lo que tengamos o no dentro de cada uno con esta idea entonces que les acabo de decir guárdenla para entender que lo importante es lo que la vida no lo que la vida me hace sino la respuesta que doy yo y les voy a contar una anécdota que me encanta contarla porque para mí es la clave de por qué esta organización tiene algunas cosas como las que voy a decir ahora este año AMGUI cumple sus 54 años 54 años el 18 de julio del año 69 donde hacía poco que había empezado la corporación cuenta la historia de ellos de Jay Van Andely y Rich DeVos que hubo un incendio 18 de julio del 69 ellos cuentan que hubo un incendio habían empezado todo tenían todo el material que habían logrado o sea ya había empezado a marchar la organización y tenían todo ya armándose y de pronto un incendio empieza a quemar todos los papeles todo lo que tenían en ese momento sus máquinas de escribir no había computadora y todo lo que tenían empezó a quemarse y Jay Van Andely le dice a Rich DeVos esto olvídense de los papeles saquen a la gente olvídense de los papeles saquen a la gente y cuenta Rich DeVos que ese amigo suyo cuando le dice olvídate de los papeles saquen a la gente él se dio cuenta que lo que le importaba en el fondo son las personas lo que importan son las personas no los papeles y eso que él dijo en ese momento que a Rich DeVos le llegó mucho que su amigo dijera no importan los papeles saquen a las personas él entendió que esa era la clave de lo que quería hacer y por eso el leitmotiv de toda la organización es ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas ayudar a las personas a que se ayuden a sí mismas y él entendió que hacer un negocio como este a partir de lo que dijo su amigo en ese incendio ¿ven? en esa circunstancia lo que esa circunstancia reveló es que lo que importaban eran las personas no los papeles las máquinas o el dinero que estaba dentro ayudar a las personas a que las personas se ayuden a sí mismas ¿se entiende? ¿no? entonces ahora entiendo que las circunstancias revelan lo que somos entonces ahí uno se da cuenta qué es lo importante y qué no es lo importante y les cuento un secreto hay veces que yo escucho a una persona decir esta frase me interesa tu prosperidad me interesa tu prosperidad suena horrible eso de me interesa tu prosperidad es como me interesa que te vaya bien porque si te va bien me va bien a mí ¿me entienden? otra frase un poquito mejor es yo tengo interés en vos yo tengo interés en tu persona suena mejor pero todavía está ahí no digamos esto me interesa tu prosperidad tengo interés en vos no digan nunca eso digamos me importás como persona me importás como persona entonces como me importás como persona te ofrezco esto como me importás como persona quiero tu bien como me importás como persona más allá que estés mucho o poco tiempo conmigo el tiempo que estemos estoy a tu servicio me importás como persona entonces aquí en este negocio la gente no nos interesa la gente nos importan las personas y esa diferencia tiene que notarse en tu palabra y en tu presencia que las personas que lleguen aquí cuando lleguen en este lugar se sientan que nos importan no que tenemos interés en ellas o que nos interesa su prosperidad no nos importan como personas queda claro entonces también otra cosa más vamos a entrar ahora en un tema delicado y esto necesito toda la atención porque no se suele hablar de esto y está detrás de escena cuando tuvimos el día con los diamantes este tema salió y hay algunos ejercicios que van a ser en cascada para que todos lo puedan hacer y trabajar vamos a hablar de un tema que no lo voy a poder agotar obviamente pero si necesito tratar de que le vayamos dando forma profundamente y de lo que quiero hablar es de las creencias que son las creencias y tengo que tratar de hablar de esto porque las creencias están en nosotros en un lugar interior nuestro que es nuestro subconsciente están debajo de escena y muchas veces esa creencia que está en nosotros en ese lugar que yo llamo el subconsciente nos impide avanzar en la vida en todos los rubros en todas las cosas las creencias son afirmaciones terminantes que subyacen en nuestra conciencia que se instalan ahí y marcan nuestro comportamiento y esas creencias se transforman en mandatos internos que tenemos que impiden la libertad que disminuyen nuestra vibración y que incluso lo que provocan es limitar nuestra vida la creencia que se mete en nuestra vida que está detrás de escena nos se apodera de nosotros se apodera de nuestra libertad y lamentablemente no nos deja avanzar voy a decir una que es muy fácil para que me entiendan yo no sirvo para ser diamante yo no no sé lo suficiente yo soy mujer escuchen esto escuchen esto no sé si me va a ir bien yo soy mujer para este negocio creencias que he escuchado yo no puedo a mí siempre me va mal yo no soy como mi hermano que tiene capacidades a mí me falta tal cosa o tal otra las creencias están detrás y si yo creo que no sirvo que no puedo que no sé si yo tengo creencias de mí limitantes en la vida nunca voy a alcanzar las metas que quiero las creencias lamentablemente se instalan en nosotros lamentablemente a veces porque en casa los padres se encargaron de eso ejemplo vos no traigas nada porque no sabés decile a tu hermano que lo traiga porque a vos se te cae todo vos no servís para eso vos no servís para eso vos sos débil dejá que tu hermana sabe porque ella es fuerte vos sos débil vos sos débil ¿me entiendes lo que digo? y se mete adentro mío la idea de que yo soy débil yo te pregunto que indagues un momento dentro tuyo si hay alguna creencia que te limitó en la vida o te limita ahora voy a contarte una que tiene que ver con mi historia personal esto que suena suena difícil lo que digo pero tengo que voy a asincerarme para que vean como detrás de escena creencias como estas pueden lastimarnos mi madre era una mujer que no tenía filtro era cometía muchos sincericidios ¿me entiendes? o sea homicidios por sinceridad eran así ella te mataba diciendo la verdad te mataba te mataba no tenía filtro o sea le salía ahí te lo decía y aparte te decía yo soy sincera te digo lo que pienso pero te lo decía de una manera que te lastimaba los quiero hacer reír no soy motivador pero quiero hacerlos reír ¿de acuerdo? así me río yo también teníamos mi hermano tenía en ese momento 16 años y yo 19 mi hermano trae a su a su nueva noviecita a casa y hacía como 4 meses que había dejado el anterior mi hermano tenía le gustaba mucho bueno y entonces llega a casa con la nueva noviecita y mi madre ¿qué le dice? escuchen esto le dice apenas entra le dice no sé que te vio mi hijo no sos linda como la anterior pero debes tener algún valor la pobre chica se puso colorada y la queríamos matar mi hermano y yo entonces le dice mira quiero que sepas yo soy sincera vos linda no sos debes tener algo porque te eligió por algo pero linda no sos aparte de vestirte no te vestís muy bien pero de todas maneras por algo hasta que nos conozcamos quiero que sepas como soy la pobre chica quería irse instantáneamente tenía 15 años ¿me entienden? pero ella era sincera ¿me entienden? era sincera en un momento de rabia teniendo yo más o menos 16, 17 años en un momento de rabia de ella llegó a decirme esto miren lo que hace una mamá sin darse cuenta en un momento de rabia por alguna agarrada que tuvimos me mira fijo y me dice a vos a vos siempre te va a ir mal con las mujeres porque si a tu madre la haces sufrir siempre las mujeres a tu lado van a sufrir imagínense lo patético es que cuando salía con alguien con una chica yo dije pobrecita va a sufrir conmigo ¿me entienden? y tenía miedo que sufriera ¿me siguen lo que digo? por supuesto esto estaba detrás de escena yo no me daba cuenta y cada vez que yo no podía comprometerme con alguien o lo que sea a la larga escuchaba ¿ves? ¿ves como haces sufrir a los demás? y uno no se da cuenta pero en la historia personal estas cosas que digo que nos hacen reír están detrás de escena y lamentablemente se transforman en miedos en nosotros y entonces claro será entonces que tenemos que ver qué creencias nos están limitando en este momento en la vida cuando alguien llega aquí a esta gran familia viene con tres cosas con miedos con creencias y con comodidades y si yo quiero ser formador tengo que ayudar a que vea cuáles son sus creencias falsas limitantes que se dé cuenta cuáles son sus miedos y que salga de los hábitos de comodidad que fue adquiriendo eso es ser un formador no es que yo tengo que sacárselo yo tengo que hacer que lo vea porque las creencias los miedos y los hábitos de comodidad se instalan en nosotros están detrás de escena y no nos damos cuenta que nos impiden avanzar en la vida el formador tiene que trabajar sobre eso y ahora te digo a vos como papá o abuelo o abuela o mamá educar a nuestros hijos educar a los hijos es ayudarles a que no se instalen creencias en ellos de que no pueden de que no sirven de que no es como el primo o el hermano o quien sea que no se compare acuérdense que no se compare ayudar a que no tenga creencias limitantes en la vida eso es educar a un hijo o a un nieto educar a ellos es también ayudarles a que vean sus miedos y los enfrenten y también ayudar a que vean los hábitos de comodidad que pueden tener y que lamentablemente les impiden crecer eso es educar a alguien entonces ahora sí cuando llegan personas al negocio sepamos que los enemigos del negocio no son la competencia son los miedos las creencias y la comodidad entonces el tema que tenemos que trabajar es sobre las creencias entonces ahora les pido que me sigan atentamente porque necesito que entiendan cómo se generan las creencias cómo se generan y cuando hable de esto seguro que estoy hablando de cada uno de los que estamos presentes porque se van a reconocer y cuando lleguen a darse cuenta alguno de los que estamos aquí de lo que digo les dejo la tarea para el hogar de que hable con quien quiera de lo que voy a poner acá vamos a empezar cómo se generan las creencias en la vida de una persona toda creencia empieza con un dolor esto es muy importante que lo entendamos los dolores generan creencias los dolores vienen siempre por tres cosas el dolor me puede venir por lo que por lo que yo hice el dolor puede venir por lo que me hicieron lo que me hicieron o lo que me hizo el otro y el dolor puede venir por lo que me faltó y aquí las tres razones propias del dolor en la condición humana me duele haber hecho esto me duele lo que me hicieron o me duele lo que me faltó el dolor por lo que hice si no lo supero bien y se instala me va a generar la culpa que ya hable el dolor que me provocó lo que el otro me hizo si no lo supero si me quedo instalado me genera a ver que era el bien muy bien el rencor el rencor está generado por el dolor que el otro me causó y el dolor que me queda dentro por lo que me faltó materialmente afectivamente me va a generar si yo se instala eso en mi se transforma en una necesidad y entonces la necesidad es por una carencia el rencor es por no poder perdonar y la culpa es por no perdonarme culpa rencor y necesidades instaladas están detrás de escena en mi vida por supuesto que si yo limpio las culpas limpio los rencores y limpio la necesidad soy libre pero justamente la persona que no no se libera de las culpas se le ocasiona un miedo y el miedo es el dolor que tengo por lo que le hice al otro y que me ocasionó una culpa me provoca el miedo a fallar el miedo a fallarle al otro entonces ya no me entrego ya no me entrego de nuevo ya no abro mi corazón porque tengo miedo a fallarle porque así como fallé en esto puedo fallar de nuevo y no quiero que nadie sufra entonces prefiero no entregarme no abrirme no jugarme no involucrarme cuando uno quedó instalado el dolor por lo que me hicieron y eso generó un rencor que es no perdonar lo que va a quedar adentro mío es el miedo a que me fallen y el miedo a que me fallen hace que yo piense entonces que cualquier otro me puede hacer daño como el que me hizo antes y también no me abro no me entrego no creo en el otro cuando se instala la culpa y tengo el miedo a fallar no creo más en mí y cuando se instala el rencor y tengo miedo a que me fallen ya no creo en los otros y la creencia es en este caso tengo miedo a fallar ya no creo en mí yo no creo que voy a poder de nuevo en esta es tengo miedo a que me engañen tengo miedo a que me fallen tengo miedo a que el otro me use o abuse de mí y cuando uno se instaló en el dolor de lo que le faltó y tiene esa necesidad o esa carencia va a tener miedo a perder y entonces ¿qué pasa? como una vez me faltó dinero o me faltó o tuve carencias tengo miedo a perderlas lo que logré tengo miedo a perderlo tengo miedo a perderlo porque tengo el recuerdo del dolor de lo que me faltó y entonces siempre estoy con la sensación de que algo me puede pasar y tengo la creencia de que así como una vez no tuve me va a pasar que no voy a tener sigan el camino que es importante los miedos que acabo de decir lo que van a generar es una desconfianza una desconfianza en mí una desconfianza en los otros y una desconfianza en la vida entonces la persona que tiene miedo a fallar ya desconfía de sí misma la persona que tiene miedo a que le fallen desconfía en los otros y la persona que tuvo carencias en la vida y logró algo tiene miedo a perderlo y por lo tanto desconfía en que la vida le va a dar prosperidad siempre tiene miedo a que le va a faltar por eso aquí ya no me entrego porque tengo tengo miedo a volver a fallar entonces no me entrego la persona que tiene miedo a que le fallen ya no creo en los demás y tengo la creencia que me van a fallar que me van a engañar y cuando vos le presentas el negocio a alguien si la persona está trabada por una creencia de esta te está escuchando pero tiene adentro de ella tiene guardada la creencia de que esta persona me va a engañar esta persona me va a usar esta persona me está vendiendo algo y se quiere aprovechar de mí y si tiene esa creencia aunque vos digas cosas muy lindas te están mirando con desconfianza y te mira con desconfianza porque pobrecita esto viene de una historia anterior le fallaron y ya le cuesta creer en vos y vos tenés que luchar contra esa creencia de que le pueden fallar de nuevo eso es tu trabajo y la persona que realmente una vez hizo algo y salió mal o hizo sufrir tiene miedo a embarcarse en algo nuevo porque tiene miedo a fallar entonces no se entrega totalmente al negocio entonces hace este negocio y hace tres o cuatro cosas más porque tiene miedo de que si se mete acá y no le va bien y falla todo se viene abajo entonces ya siempre está cuidando seguridades en otros lados además del negocio porque tiene miedo a fallarle a la familia o a lo que sea a quienes sea y la persona que lamentablemente sufrió por algo que le faltó y tiene una necesidad y quedó agarrado a eso y tiene miedo a perder y tiene desconfianza en la vida a la larga no puede disfrutar la vida porque siempre tiene miedo a que algo le va a pasar y entonces siempre vive con tensión y llegó a este pin y llegó a este otro y siempre está mal siempre está tenso porque tiene miedo a perder tiene la creencia que un día se le puede caer todo y llegó a diamante y tiene miedo a que se le pueda venir todo abajo y ese mismo miedo a perder que arrastra de carencias de antes hace que entonces no disfrute lo que tiene y cuando cuento esto no puedo dejar de evitar de contarles solamente este ejemplo mi hermano y yo somos distintos totalmente en la manera de encarar la vida a mí me encanta la filosofía a él le encantan los negocios los dos venimos de un hogar de mucha carencia mi hermano logró prosperidad y mucha pero vive con miedo a perder vive con miedo a que lo que logró el gobierno el dólar se caiga y esto y lo otro y ese miedo le llevó a la creencia de que algo le va a pasar entonces hace dos años le agarró un cáncer de próstata y el médico le dijo algo le está pasando a usted que está teniendo miedo a perder porque tiene que ver con esto esta enfermedad está asociada con eso y se quedó duro porque yo se lo venía diciendo por otro lado le digo Raúl vas a terminar teniendo alguna enfermedad porque tu incapacidad de disfrutar la vida te va a traer problemas tenés 500 veces más que lo que yo tengo no puede ser que tengas miedo a perder y sin embargo teniendo 500 veces más de lo que yo tengo vive con ese miedo y entonces uno se da cuenta que aunque tenga mil veces más el problema es que si no sale de la creencia de que la vida lo puede sorprender y puede perder todo nunca va a disfrutar la vida ¿me entienden? entonces vean que las creencias se instalan por toda esta historia entonces ustedes cuando llega al negocio alguien tienen que descubrir si estas cosas están detrás de escena porque esa persona a la larga no se va a involucrar en el negocio o no te va a creer a vos o a la larga no va a creer que va a poder salir de algo económicamente porque va a tener siempre detrás de escena creencias que tienen que ver con esto o no sirvo o me están engañando y de hecho miren una cosa cuando estas creencias vienen por acá siempre cuando les va mal te acusan a vos vos me dijiste que iba a llegarme un cheque así y no me llegó vos me dijiste que en tal mes me iba a ir bien y no me está yendo bien y siempre te acusan de que vos sos el culpable de que no haya logrado lo que tenía que lograr porque siempre en el fondo tiene miedo a que lo engañen entonces cuando él no logra lo que tiene que lograr en vez de pensar que hice o que no hice yo mal o que hice mal o que no hice te acusa a vos porque en el fondo la creencia es me engañó me engañó no me dijo todo me faltó información etcétera etcétera y te va a acusar y te acusa porque en el fondo de él la creencia es los demás me van a fallar entonces el trabajo interior de cada uno es saber si hay alguna creencia de esto y de hecho muchas veces en el último caso en las creencias que viene por necesidad estas personas a la larga siempre sienten que pueden perder y no disfrutan lo suficiente y se aferran al tener y cuando las cosas no les salen en el plan que se habían trazado porque el ego quiere controlar estas personas a la larga también te acusan también te acusan porque sienten que vos de alguna manera hiciste que no los ayudaste lo suficiente para que llegaran a eso y si entonces bajó el cheque que recibían a fin de mes o algo sienten que no los atendiste lo suficiente y están perdiendo con lo cual descubrir cuáles son las creencias que están detrás es un arte pero es una tarea que tenemos que aprender a los diamantes les di un ejercicio que tienen que trabajar y que tienen que trasladar para trabajar sobre el tema de las creencias porque de esto es importante que sepamos cuál de todas nos tiene atrapado en el caso mío que yo les conté de mi familia de mi madre yo cada vez que salía con una chica adentro mío era va a sufrir ¿me entienden cómo es? esta chica va a terminar sufriendo y claro yo estaba tratando de hacer todo bien para que no sufra y así no funciona porque uno se termina sobre adaptando para que el otro no sufra ¿ven? yo decía ¿por qué tengo este comportamiento de sobre adaptarme al otro para que el otro esté bien? claro porque tengo miedo que sufra conmigo entonces para eso yo hago todo todo lo que pueda para que esté bien y así no funciona no era yo era trataba de de estar agradando al otro no de ser yo libremente se dan cuenta como lo que les acabo de contar mío cada uno mírese a sí mismo y si andás por la vida con miedo a fallar a miedo a que te fallen o a miedo a perder a la larga va a ser muy difícil que seas feliz soy claro ¿no es cierto en esto? ¿sí? estas creencias estos miedos estas necesidades son las que nos llevan a reaccionar uno vive reaccionando cuando siente que el otro me falló que no sirvo o esto reacciona o culpa a los otros o se enoja con Dios o con la vida y se enoja o llora porque Dios no me dio o Dios no me escuchó o Dios me castigó ni Dios te castiga ni te ni te ni te deja de escuchar ni nada de eso entender que todo depende de mí es muy difícil pero de lo que depende de mí es que yo me supere en las creencias en los miedos y en la comodidad eso depende de mí y no tengo que esperar que la vida ni Dios ni nadie lo haga por mí esa es mi responsabilidad y ese es mi compromiso en el trabajo de crecimiento personal de crecer personalmente no me ha dado de crecimiento personal que la vida no me ha dado en el trabajo de crecimiento personal